que tan sabanduches gamers estamos en otro juego más de ahora vamos eliminando a estos güeyes con el doble par claro que sí y aquí siguiendo este monito llegándole por atrás bien típico espaldero al de manuel así nos lo echamos y ya no pudo pero me echa un doble para claro que sí ya era el último quedado de mi equipo ya había hecho algo que no se puede hacer aquí no podía entrar mi equipo porque estaba su líder ahí adentro dije cómo le hacemos cómo le hacemos con moral escapada por acá atrás lo más que este web estaba lanzando me hicieron paro lo eliminó vamos a agarrar este güey me quiso matar que ahí está tu doble par que me había agarrado de bajada en otra partida más quería matar a mi compa si lo mató adiós al rks también este güey montana ganza y adiós aquí quería matar al líder que era yo bajo el primero muerto y este güey otro doble par siendo líder que está genial morros está genial y aquí matando este güey first blood como me gusta hacer la primera sangre me mataron a mi compa y ahí está matando ese güey y ya haciendo otro doble par para todos ustedes aunque voy por las ganadas que me encanta y por las ganadas ven a este güey que me quería tratar y charlotte lo vemos y toma la first blood y doble par aquí con su lanzallamas me mató a la venta me mató me quemó pero iba por la venganza nuestro líder era el vader tenemos que hacer el paro del vader venía huyendo dije aquí lo caso ya me había visto no tenía el caso esconderme ese güey que se echó para atrás también y otro doble par ahí se vienen estas huellas aquí ha hecho un montón me iban a matar me iban a matar llegó la banda a hacerme el paro me revivieron ahí y no se pasen de lanza con la banda y ven otro de por acá atrás tómala y otro doble par para todos ustedes cuando ya estaba derribado ese estuvo calabaza la verdad es que sí sí sentí que ya no de verdad aquí llegué con este güey y con esto que voy y tómenla así ganábamos esa partida no es que daba una manera era puro trámite aquí este güey que habían bajado tómala mataron a mi compa dije no se van y el doble para los dos güeyes por matar a mi compa ahí venían los dos güeyes iban por nuestro líder tenía que llegar a hacer el paro iban los güeyes tendidos contra nuestro líder y dije a mataba el primero el segundo iba por nuestro líder y aquí estaba y ganábamos con esta victoria y otro doble par para todos ustedes así son estas historias de irse aquí bajaban a nuestro líder dije no lo vas a matar reviviendo a mi líder la identidad y echándome el otro güey que ahí está doble par claro que sí y está chido jugar el guirsa acuérdense que los viernes es viernes de chupesteam y estamos echando las partidas como esta en la cual no me vieron llegar de vista el primero del segundo se ha metido al baño y vamos a meter ese güey toma la que lo más se lo gane así se de rápido se puede esto y aquí ya en otro mapa ya estaba muerto nuestro líder ahí dice arriba que ya se lo habían chutado y tenemos que subsistir este güey me quería ganar y a los dos vean bien cuando eres tan bueno casi casi sí pero te atravesaste pues qué pasó y ahí también vuelve par con el boom nada más me mató a mi marita esa es eso voy a pagar yo se lo dije me está en otra partida más hay con los tres vean cómo se alegra ya con mi trío mortal y aquí ya jugando ahí está ya ven que ya estoy hablando en el juego son voces del juego está hasta el otro lado porque luego me las piden las voces del juego y ahí está quería hacer más cosas pero no pude desgraciadamente y no se pudo con ese doble par y ya maté ese güey de la granada y se quedó escondida y toma doble par y me quedo con el boomer lanzaron a las vale gente dándonos like en el video en directo después de que son los días viernes si quieren ver esas bajas los viernes y tenia que quitarme a este güey ahí estaba el primero estaba el segundo y por qué no el tercero señores y señores trío mortal no lo mataron desgraciadamente pero bueno escuchando un poquito de las voces del juego ojalá y lo mataron y bueno aquí ya en otra partida una de las últimas ya para todos ustedes ya estábamos jugando a este rey de la colina no se ve que debe llegar por atrás y tómala y tómala otro doble par aquí es más fácil en este modo de juego hay un guardián no pero en y matando a su líder con un doble par para todos ustedes yo con esta me despido recuerden suscribirse darle like activa la campana de notificaciones porque está fantástico estas partidas yo me despido y recuerden seguirnos en la taberna de gamer en facebook y yo me voy con esta baja que de por si no se escuchaba nada y nos vemos bye 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 bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima